El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, reconoció el trabajo del Festival Internacional de Cine Guanajuato. En rueda de prensa, reveló detalles de este evento y señaló que se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para todos los cineastas jóvenes de América Latina. El Festival Internacional de Cine Guanajuato congregará a lo mejor del séptimo arte del 19 al 28 de julio en Guanajuato y San Miguel Allende. El mandatario estatal consideró que el Festival Internacional de Cine Guanajuato y el Festival Internacional de Cine son dos festivales artísticos más importantes que tiene la entidad, lo que ayuda a consolidar a Guanajuato como el principal destino turístico-cultural de México. Para la vigésima sexta edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato, esperan la asistencia de más de 100 mil asistentes y una derrama económica superior a los 130 millones de pesos. Contará con la participación de 32 países y 28 estados de la República, ya registrados, que se suman a los cientos de asistentes de Colombia, país invitado de honor. La vigésima sexta edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato rendirá homenaje a dos de los más importantes directores fílmicos de nuestro país, Danny Boyle, creador de las películas como Quisiera ser millonario, La vida en el abismo y 127 horas, así como Darren Aronofsky, creador de las aclamadas cintas El Cisne Negro, Requiem por un sueño y El luchador. Ambos confirmaron su asistencia y dictarán una conferencia magistral. El mandatario estatal, acompañado de la directora ejecutiva del Festival Internacional de Cine Guanajuato, Sara Hodge, del presidente municipal de Guanajuato, Luis Fernando Gutiérrez Márquez y del secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha, anunciaron también que el filme inaugural será Geli, del realizador guanajuatense Amad Escalante, quien recibió este año el premio como mejor director en el Festival de Canes. Adriana Gómez, Noticiero Nuestra Visión.